Desde el 10 de noviembre de 2015 se iniciaron las obras del proyecto que busca conectar a la región del Catatumbo con la principal arteria vial del país, la Ruta del Sol. La nueva ruta contará con una inversión superior a los 1.2 billones de pesos, con 13 frentes simultáneos de obra a través de los 82 kilómetros. La concesionaria Ruta del Sol inició la construcción de la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, un proyecto estratégico que busca conectar el departamento de Norte de Santander y la región del Catatumbo, con la principal arteria vial del país y los puertos que están construyéndose en el municipio de Gamarra, sur del Cesar. El proyecto en su totalidad contempla la construcción de 62 kilómetros y la rehabilitación y mejoramiento de 20 kilómetros adicionales. Para garantizar el aumento de la velocidad de operación y mejorar la seguridad en la vía, en la zona montañosa se habilitarán 4 kilómetros de tercer carril, refugios laterales para el mantenimiento de vehículos y se intervendrán 25 puntos críticos correspondientes a curvas internas y externas. La vía que fue incluida en el contrato de concesión entre la concesionaria Ruta del Sol y la ANI contempla una inversión superior a los 1.2 billones de pesos y la fecha estimada para la finalización de las obras es el año 2019. Para no tener inconvenientes con las obras que se ejecutan, se está pidiendo a los usuarios de la vía transitar con especial precaución a través de los frentes de la obra, estar atentos a la señalización, seguir las indicaciones del personal de la concesionaria y estar atentos a las comunicaciones que pudieran anunciarse de los cierres parciales.